Salir mejor, dale jueves a domingos ¡Qué locura! Los pines se esperan el fin de semana para bailar y delirar Y juntan un par de monedas para que no falte de tomar Y siempre buscando donde para porque la noche queremos reventar Salir de joda con mis amigos, nunca lo voy a cambiar Y para que esta noche sea especial, un par de mujeres habrá que buscar Que guste la joda y le guste de tomar Y muchas más Salir de joda de jueves a domingos, yo nunca lo voy a cambiar Salir de joda junto con mis amigos, toda la noche bailar sin parar Salir de joda de jueves a domingos, yo nunca lo voy a cambiar Salir de joda junto con mis amigos, y bailar sin parar Salir de joda junto con mis amigos, yo nunca lo voy a cambiar Así mi amor ¡Qué locura! Los pines se esperan el fin de semana para bailar y delirar Y juntan un par de monedas para que no falte de tomar Y siempre buscando donde para porque la noche queremos reventar Salir de joda con mis amigos, nunca lo voy a cambiar Y para que esta noche sea especial, un par de mujeres habrá que buscar Que guste la joda y le guste de tomar Y muchas más Salir de joda de jueves a domingos, yo nunca lo voy a cambiar Salir de joda junto con mis amigos, toda la noche bailar sin parar Salir de joda de jueves a domingos, yo nunca lo voy a cambiar Salir de joda junto con mis amigos, y bailar sin parar